Hola, buen día, vamos a resolver este problema, la parte B del problema 6, que me pide la intersección de estas dos cónicas. Yo podría completar cuadrados, llegar a expresiones canónicas, pero eso me serviría solamente a los efectos de hacer un gráfico. También puedo usar un programa graficador o algún website donde me permita graficar esto. Para confirmar la solución que voy a obtener acá. En realidad no me conviene completar cuadrados, me conviene partir de esto y tratar de analizar cómo puedo hacer para eliminar de estas dos ecuaciones, no de alguna, de estas dos ecuaciones, eliminar alguna de las incógnitas, o la X o la Y. Si ustedes observan, si yo esta primera ecuación la multiplico por 3, toda, por 3, me va a quedar 3Y cuadrado y 18Y. En ese caso voy a poder restar miembro a miembro las dos ecuaciones y voy a reducirlo a una sola ecuación con una sola incógnita. Eso hay que mirar un poquito antes, es una cuestión de práctica, darse cuenta. Alguien podría decir, bueno, también podría haber multiplicado esta por 2 para tener 4X cuadrado y después restar. Pero en ese caso no se me hubieran ido estos dos, no me hubiera quedado una ecuación limpia con una sola incógnita. Así que hay que probar un par de veces. Si yo hago algo y no se me simplifica la ecuación, no me sirvió. Vuelvo y lo corrijo. Bueno, vamos con esa primera ecuación multiplicada por 3. Me queda 12X cuadrado menos 3Y cuadrado menos 24X más 18Y menos 27 igual a 0. Ahora va la segunda ecuación. 2X cuadrado menos 3Y cuadrado. Los elementos destinados a cancelarse al restar miembro a miembro son estos. Y solamente me van a quedar términos con X. Si resto esto se va y tengo, 2X cuadrado menos 2 son 10X cuadrado. Menos 24 menos 4 menos 28X. Menos 27 menos menos 43 son más 16 igual a 0. A esta ecuación de segundo grado le aplico la fórmula resolvente. B menos 28 más menos 28 al cuadrado menos 4 por 10 por 16 sobre 2 por 10. Y voy a tener dos soluciones. X1 es igual a 2 y X2 creo que es 4 quintos. Sí, esas son las dos soluciones. Entonces, ahora digo, si X es igual a 2, voy a tomar esta primera solución y lo voy a reemplazar en alguna de estas. Vamos a tomar la segunda. Me queda 2 por 2 al cuadrado menos 3Y cuadrado más 4 por 2 más 18Y menos 43 igual a 0. Tengo una ecuación de segundo grado donde la incógnita es Y. Muy bien, es menos 3Y cuadrado. 4 por 2, 8 más 8, 16. Menos 43 son 18Y. Este término, y ahora si 43 negativo menos 43 más 16 son menos 27 igual a 0. Divido todo por menos 3 o saco menos 3 factor común para tener números más chicos. Sí, esto es más 27 no más 9. O resuelvo acá directamente. Y tengo esa ecuación de segundo grado. que tiene una única solución que es X1 igual a X2 igual a 3. Listo. Ya hay un punto que es el 2, 3, que es solución del problema. Si ustedes verifican estas coordenadas en X y en Y, les va a dar las dos, no hay ninguna solución. Veamos ahora con este otro que pasa. ¿Sí? Voy a reemplazar eso en la misma ecuación a ver que obtengo. Tengo, ahora digo, con X igual a 4 quintos. 2 por 4 quintos al cuadrado, menos 3Y cuadrado, más 4 por 4 quintos. Me queda 2 por 16 sobre 25. Operando con eso, agrupando, llego a una ecuación que es, multiplicando todo por 25 para que desaparezca este, o sea, toda esta ecuación la multiplico por 25, y tengo, menos 75Y cuadrado, más 450Y menos 963, más 450Y menos 963. Eso igual a 0. Números raros, ¿eh? Bueno, si yo aplico acá la fórmula resolvente para hallar I1 e I2, voy a tener un problema en el discriminante. Acá tengo 450 al cuadrado menos 4 por menos 75 por menos 963. Si mis cálculos son correctos. 2 por menos 75. El tema es que esto no tiene solución real. No existe una solución real. No existe solución real. Por lo tanto, la única solución válida es esta. O sea, acá no hay un valor de I. Había un valor de X, pero cuando quisimos hallar el de I, no nos da. Son dos hipérbolas estos. Si ustedes hacen el gráfico, van a tener una cosa así. Una primera hipérbola aproximadamente, con algún centro, y una segunda hipérbola que toca a esta solamente en un punto. En el punto 2, 3. Y acá está la otra rama de la hipérbola. Esa sería la solución. Y si hacen el gráfico de las funciones originales, van a ver que es compatible con estas soluciones que obtuvimos numéricamente. Verifica. Bueno, hasta el próximo ejercicio.